Bueno, ahí está la familia Piñas, la familia Santana, el señor Gerardo, la señora Giovanna. Y el agradecimiento eterno a la familia Piñas, a la familia Santana, por las cajitas de cerveza. Ahí está directamente desde Iguarizca. También saludar a la señora Karina, que se hace presente. Buena, buena Karina. Directamente desde Antacusi. Bueno, nacionalizado de Antacusi. No se va a dejar. 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 ¡A ver, a ver qué pasó! ¡A ver, a ver qué pasó! ¡A 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 ver qué pasó! ¡Qué bonito! ¡Ahí está la familia Salmaniego! ¡A ver qué pasó! 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 ¡Ahí están los queridísimos geniales! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Ahí está la nena! ¡Eso! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Alzando los brazos! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Chacatangues! ¡Chacatangues! ¡Ya no puede! ¡Ya no jala! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué rico está el Tashanri! ¡Así se goza! ¡Y ahí está mi tío gozando! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ahí está mi tía! ¡Gozando, bailando como a sus 15 años! ¡Así se goza con la linda familia Samaniego! ¡Gózate corazón! ¡Gózate corazón! ¡Chacatangues! ¡Chacatangues! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Ahí está mi tía! ¡Eso sí! ¡Ahí está mi tío gozando! ¡Eso no resta minha tío! ¡Que linda! ¡Gazame! ¡Así se goza el tradicional Taitayanti hoy, 8 de agosto! A ver, a ver Una vueltecita Una vueltecita Qué bonito Qué bonito Así, así, familia Samaniego Seguro, seguro Ahí está gozando, disfrutando. Claro que sí, señor Samaniego. A ver la patadita, la patadita. A ver, a ver, vecino, la patadita. A ver, la patadita, la patadita. A ver la patadita, pues, la patadita. La patadita, la patadita. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Kike! ¡Eso! ¡Vamos! ¡So! 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 ¡Muévete corazón! ¡Muévete corazón! ¡Eso! ¡Esa caderita! ¡Esa caderita! ¡Ras! ¡Tas! 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 ¿Y qué pasó con los solteros que no bailan? ¡Eso! ¡So! ¡So! ¡Eso! ¡Eso! Mis tíos están esperando la unión civil ¿Eh? A ver, a ver, dale bienvenida a la familia Oteo a la familia Orellana ¡Aññahuas! 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 ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ahí está! ¡Como a sus 15 años mis tíos! ¡Ah! ¡Añahuas! 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 ¡Zo! ¡Ras! ¡Tas! 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 ¡Eso sí ah! De memoria Vamos, vamos Una vueltecita Una vueltecita Así se goza Y qué pasó con mi sirena A ver Eso, 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 eso Ya se vienen los carabelos 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 ¡Vamos, Alfaro! ¡Vamos, Alfaro! ¡Vamos, Alfaro! Ahí está la alegría de nuestros toros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí están degustando este riquísimo almuerzo! Buen provecho, buen provecho a toda la familia que viene también desde el distrito de Ahuac Vienen desde Chupaca A la gente linda también de Huarizca Buen provecho, buen provecho ¿Qué tal caballero? ¿Cómo está el almuerzo? Está rico El agradecimiento al señor Alfaro y esposa Claro que sí Claro que sí ¿Qué tal caballero? ¿Qué tal caballero? Buen provecho, buen provecho ¿Qué tal caballero? 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 otra cajita más de parte del señor Nino la familia Orellana Oteo su namás, su namás su, su 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Qué bonito! ¡Ahí ha estado! ¡Qué rico! Goza la vida, goza la vida Antes que los gusanos te gocen A ver esos muchachos Ras, tas, 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 tas Así se goza, mi pie está pensando en el vecino, qué pasó, qué pasó, vamos ahí, ahora, ahora, gózate corazón. So, 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 así se goza con la gente linda de Guarizca. Así es que no sé, 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 no sé. Qué pasó bailando, gozando, ay, eh, mi tienda está como un militar, eh. Buenas, buenas, señor Rubén. Eso, eso, eso. Una vueltecita, una vueltecita, ahora sí, como a sus quince años. Esto no va perdiendo. Recuerdos inolvidables. La santiaguera de oro, la sirenita de ñahuimuquio. Casi, casi como yo, ¿eh? Y por ahí tenemos una cajita más de invitación. En esta tarde inolvidable, 8 de agosto del 2014. Gracias, gracias por esa cajita. Y con la potente orquesta, si eran, si eran, si iba a cantar juntas. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, señor Luque. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cómo están mis quinceañeros? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Acción Migracias! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ahí tenemos la invitación de cuatro cajitas de cerveza de parte del señor Rubén Villalobos. Bien, primo, agradezco a su persona, representante de la Policía Nacional. Nosnat麾 healing familiar con trabajos en la ciudad de Bar royale impuligo. Bien, pues,iel conseguimos servirончarios para nuestra nueva guía. ¡Gracias! Creo que el enoque electoral es la lluvia absoluta, flexida, diversidad y alteridad electoralmente. ¡Gracias! Sean ellos, 2016, 2018, 2018 y adultos en afuera. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí llegamos! ¡Aquí llegamos! ¡Aquí llegamos! ¡Andas rojas! ¡Porque lloras! ¡Cuántos sufres! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Ha, ha, ha, ese! ¡Que duro! ¡Gracias! Música 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 Los cristianeros Pasión por tus videos A ver, a ver Una voltecita Una voltecita Ay, qué rico Ahí está la juventud Toma sus 18 años Ahí está La gente linda de Guarista La familia Piñas Hasta Guatancama 2015 De esta manera Llegamos a su final Con el tradicional Santiago de la familia Serrón Bastidas La gente linda de Guarista 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 Buenas, buenas señor Rubén Villalobos Esperando que cada año nos acompañe en este tradicional Santiago Bueno, bueno y nos encontramos con Rosmery Rosmery, el agradecimiento eterno a todos los familiares que el día de hoy nos acompañan Quiero agradecer a toda mi familia y a mis padres que me acompañan A pesar de la pérdida y reparar de mi abuelito Bernardino Bastidas, el que en vida fue Dios lo tenga en su gloria Quiero agradecer y quiero agradecer también a la Policía Nacional Gracias a todos que continúen la fiesta Hay que seguir, porque los vivos continuamos Ya pues los muertos hay que dejarlos descansar Porque ellos ya vivieron, gracias Hasta Huatancama 2014 nos despedimos, 2015 nos despedimos ¡Gracias! 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 ¡Tus ci! ¿Tú? ¡Sus Gracias por ver el video. Buena, buena, señor Rubén Villalobos. Gracias por la visita al anexo de la labura de Novi Funcio. Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ah, tremendo santiagueros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!